El director de desarrollo urbano en el municipio, José Becerra Ruiz, indicó que desde el día 3 de abril se les notificó a los sindicatos y a la mayoría de las obras que hay en la isla que no podían seguir trabajando en las obras por instrucciones del gobierno del estado y municipal. A los que sean sorprendidos por los elementos de la policía Quintana Roo serían remitidos a los separos de la cárcel municipal por falta administrativa al no acatar la disposición de la autoridad. De hecho, fueron notificados desde el día 3 de abril todos los arquitectos ingenieros del municipio de Cozumel y ya prácticamente las obras se han cerrado. Nosotros, te comento, nada más contamos con tres notificadores, sin embargo ahorita con la restricción que nos están imponiendo por parte del municipio, se han ido notificando algunas personas, pero también, no nada más nosotros, sino también vía protección civil, la misma policía, policía estatal, cualquiera de ellos pueden en cualquier momento parar y si no han dado caso a la gente que no quiere seguir construyendo, bueno, los pueden levantar. ¿Y los asocibles a cuánto ascienden? No, no estamos hablando de sanciones en la cuestión de construcción, estamos hablando de lo que los pueden llevar por estar afuera. ¿Cuántos administrativos hacen la cárcel? Así es, así es. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.